Y ahora si... Y el bolsao... Suave, suave, y que baile el sonido boga Paña, 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 paña Y el famoso... Sigue Ricky Pa, sigue Ricky Pa Suave, suave, y que venga... ¡Que venga el sonido boga, paña, 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 paña Mi chica del momento, para los primos de la 18 Saludo, sonido parrandero, la voz que excita, paña 97 Para Crepe Maritos Vázquez, y la banda de Yonaca La hermosa Gali, el Charlie Matagato Ahora, para niños vagos sonideros, el famoso Diego Paña 97, la pequeña Belén, y Yuli, con paña ¡Sao! Ahora, Angelitos Megatón, con paña ¡Sao! Para Tilly Donets Plus, de regreso, el famoso Pollo Perico Mamalucha Para Charal y Loco Simpson, que lo que chelo Mi gancho crucito, Pedrija y Mito, Jalorcho Para Amelia, Vegeta, Peloni, cuachi y loco ¡Y que venga! ¡Sao! ¡Sao! ¡Lopita Cerecita! La hermosa Angie, mi chica del momento Malditos Vázquez, Cholo Cholito, y Pane 97 Venimos a apoyar al machigón Chontaros de Copla Para el Gasper Para el Tango y Copa Azteca, Pinky Chalán Para el Tigre Para el Mojo Lucas Gato Y el Porky Para el Chivo Brenny, Chivo y Zurdo ¡Ahora! ¡Zurdito! Ingeniero Rayo Siempre, pero siempre ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Ya llegó mi compadre Zurdito! ¡Y que venga! ¡Que venga el Sao! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Ahora! Para Sueños de Rivera Los Osos Colores Famoso Yemba Y Yemba ¡Y sal! Saludos deje Para Barbie Mucha Pony Para Plama Pana 97 Porque venís a ver Es mi emoción Apoyarte siempre será de corazón Matagatos Santa Cruz Akiagua Pana 97 Para El famoso Yemba Yemba Laquitos Angelitos de la noche Como, suavecito Pan ya, pan ya, pan ya, pan Pan ya, pan ya, pan ya, pan ya Y que venga, que venga el show El sabor indien, chicos Fleshy La banda 10 de mayo, el famoso Puma Daniel 97, para Cris de San Y el Momo, y la banda San Felipe Para, ese papo Y los niños del sabor Para Trini Duendes Plus Lupita, mis chicas del momento Para hermosa Jessy Tremendos sonideros Y el avión Ahora, para 97 Iberito Minors Surtito, siempre Pan ya, pan ya, pan ya, pan Pan ya, pan ya, pan ya, pan ya Esta noche, para Hermosa Karen desde Atlixco Bienvenidos hoy Sonido Bojas Famoso Mil Amores Si, cierto Para el Cholo Cholito Y Casper Los Malditos Vázquez Bienvenidos hoy Para mi amor Yo, Juan y Jocelyn Pink Whiz Y los chicos Naceramos Para los vagos Para los vagos En el 97 Soneros del barrio Princesitas JG Para hermosa Jessy Sánchez Y el Cholito Los Malditos Vázquez Al ritmo de los barrios Tepe Ahora Para la economía 97 Elige el rayo Esta noche Para primos de la 18 Los niños rebeldes Los carlan locos Para las chiquis Con amor De Teolo Cholco Para la banda Next Lapa Vale 97 Ahora Y dice La hermosa Verito El famoso pirata Malditos Yama Casis Para DJ Catolin Mega Rumba Maldagatos Para Charlie Junior Diablito Publicidad de Jesus Malditos Vázquez Las Malditas de la 11 Para Andy Pacheco Y Marta Pikachu Sao Para Giovanni y San Miguel Esta noche Y la raza de San Luis Potosí Famoso Neto Compania Sao Llegaron que payasos Para hermosa Brittany Sus dos amores Jennifer Yair Allá en Casita Anel 97 Mujeres bellas en la tierra Mujeres bellas Verita eres una bellas Lo dice Tetelita la bella Para la hermosa Jessie Samuel el Bogarcín Ahora Eres amor Yes Lili Mondragón Para el chico de sensación Incomparable Sabe Pania 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 Y el famoso Sigue Riquipa Sigue Riquipa Y son Malditos Vázquez Y Cholo Cholito Para Casper Pollo Los Pijos La Mayucha El Mulatug Hermosa Gali Carecita de Atlixco Esa noche Impresionante Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV Malditos Vázquez Malditos Vázquez